Peñarol y Peñarol, Peñarol y Nacional que no solamente no se superaron sino que no lograron marcar goles. Un 0 a 0 grandote, muchísimo público y por supuesto toda la expectativa durante toda la semana de que iba a ocurrir y por supuesto también las repercusiones. Uno escucha a los jugadores de Peñarol o a su técnico y de alguna manera dice bueno, el empate nos mantiene invictos en el clausura y nos mantiene sobre todo con 4 de ventaja en la anual faltando 6 puntos por disputar. Y el Nacional dice bueno, fuimos los únicos que le sacamos 2 puntos a este campañón de Peñarol al tope de clausura Nacional quería ganar, no pudo hacerlo y entonces se complica su chance de ganar la anual para tener mejor posibilidad en la definición del campeonato uruguayo. 0 a 0 el clásico, todo eso va a ser tema aquí en la hora de los deportes y después el resto de los partidos con el show de goles que nos va a brindar Tenfield como todos los domingos no fueron tantos goles, más bien pocotes, yo creo que debe ser Gorsi. 14 y debe ser la de menos. La fecha con menos goles, ¿no? Si no es menos, bueno, Garlo. Garlo ahora me va a decir. No recuerdo nunca haber presentado 14 goles. 14 goles, yo me acuerdo, de 20 y pico para arriba. Sí, sí, no, no, no recuerdo. Bueno, de todas maneras los vamos a ver en un ratito. Cuántos empates, ¿no? Y algunos resultados que algunos los hacen, algunos equipos los hacen, digamos, mirar el futuro con esperanza y a otros los complica realmente. Igual no comparto con muchas de las cosas que ya dijo. Bueno, diga. Ya me hace calentar. Primero que me parece mal que sugestione la gente con los Paco empates, que la gente... La gente, es decir, acá el problema que tiene el clásico es que todo el mundo opina. El hincha de Peñarol de verdad y el hincha nacional de verdad no fue. Si quería el Solís va el Solís, si quería el Solís, si quería el Solís va el Solís. Fueron en la búsqueda de un objetivo. Les importa tres rábanos y fue Paco o no fue Paco. Eso para todos los demás que se suben al clásico porque queda bien. Che, fuiste claro, yo fui, fui, me lo miré. Afuera. Que se queden los de fútbol y los hincha, pero los hincha nacional saben... Me le digo más. Fetejaron los dos. Cada uno tuvo cosas para fetejar. Cada uno tuvo cosas y no son las que usted dice. ¿A usted le parece que Nacional va a festejar que fue el único que le sacó un puto a Peñarol? Eso no se festeja. Nacional festejó otra cosa. Nacional festejó, que si no me equivoco, ya son seis clásicos y casi dos años que Peñarol no puede ganar. Nacional festejó que Peñarol se comió al unión crudo y no pasó nada con Nacional. Eso festejó Nacional. Y Peñarol festeja que tiene la tabla anual, que va a tener una ventaja importante ya a esta altura, prácticamente es un hecho, en las finales y que mantiene el invicto en el campeonato. Esa es la cosa que se festeja. ¿Le gustó el clásico? Y no de más, que por esnovismo se subieron al clásico. Si no le gustó el partido, va a ser al teatro, querido, que está muy bueno. ¿A usted le gustó? ¿A usted? ¿A mí? ¿Qué importa? La verdad, el primer tiempo me gustó. No fue. El primer tiempo me gustó. Doctora Silveira, Julio César Gar, sigo la vuelta, doctor. Bueno, saludo a los televidentes y a los compañeros. Para mí el clásico, el primer tiempo, tuvo algunos atractivos, posibilidades de gol, mejor comienzo de Nacional, reacción de Peñarol, que después fue superior en la última parte del primer tiempo. El segundo tiempo fue espantoso. ¡No! Aquello de que segundas partes nunca fueron buenas, quedó aplicado totalmente, porque en el segundo tiempo no llegaban a nada. Me permite una cosa, hoy escuchaba yo al Toto una nota que le hacía a Lembo, y es verdad también. Porque uno lo ve afuera y dice feo, aburrido, no sé yo, pero el Lembo le dice al Toto, mire que allá adentro, aburrido, no está claro, porque es que está en toda la cancha, aún con el peor partido de la historia, el tipo estaba haciendo un esfuerzo para que no le hagan un gol, para lograr, o sea, no sé si compartimos eso. Una cosa es jugarlo y otra cosa es ir a ver un show. Dígame. El segundo tiempo careció de emoción porque no hubo jugadas de peligro frente a los arcos, cosa que sí hubo en la primera mitad. El resultado me parece que está bien, es justo, con los méritos de cada uno, destaco a Coates y a Matúter Nacional, y en Peñarol a Orteman y al arquero Sosa. Doctora Silvaira, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Ojo a lo que va a decir porque le gritan de allá. No, no, me vino bien el grito porque uno viene medio cansado de hablar de la noche. ¿Lo desperté? ¿Con estos gritos? Ahora hasta las tres de la mañana me duermo. Está bueno el antiguo. Bueno, la verdad que el partido en sí ya fue comentado, ¿no? O sea, yo lo que puedo decir es que yo no esperaba un partido así. ¿Usted me esperaba mejor jugado? No, mire, yo esperaba peor una constitución diferente de parte de Nacional y un planteo distinto. Yo creí que Nacional iba a jugar esperando y contragolpeando, como en la Copa. Sin embargo, Nacional sale a atacar a Peñarol y en los primeros 15 minutos tiene dos jugadas clarísimas de vueltos, atacada a Barbara de Sosa, una jugada de Matute, una pelota que le meten a Blanco, que queda solo ahí frente al arquero. Yo no esperaba ese planteo, ¿no? Yo le dije que... ¿Te acuerdas que hoy tuvimos... Sí, sí. Le errores mil cosas, tonto. Pero yo me imaginaba que Nacional quería ganar, ¿eh? Por los tres puntos. Porque los jugadores de Nacional se fueron tristes. La hinchada de Nacional de alguna forma festejó, pero los jugadores se fueron calientes. Yo pensaba que si Nacional jugaba un partido abierto, lo perdía, con franqueza, ¿no? Y sin embargo, en el comienzo del partido no fue así. El que se mostró muy impreciso fue Peñarol, pero después, claro, perdió el control de la mitad de la cancha nacional, Peñarol se vino arriba y Peñarol estuvo más cerca en los últimos 25 de hacer un gol. Y yo, después de ver los últimos 20 o 25 minutos del primer tiempo, dije que en el segundo tiempo Nacional la va a pasar muy fea. Porque en tantas cosas yo lo había visto a Lembo naufragar en esa parte final del primer tiempo. Y dije, para Lembo va a ser cada vez más difícil porque se va a cansar. Cancha pesada. Cancha pesada. Y sin embargo, en el segundo tiempo. Fueron un desastre los dos y Lembo sacó a renunciar toda su jerarquía y ahí al final parecía que no hubiera estado un mes sin jugar. Es que yo no recuerdo la taja de los arqueros. No, hubo una sola. El tiro de Varela. Varela Sosa, ¿no? Que la taja Sosa abajo. Y después la única jugada de Peñarol era una que hace Alonso por izquierda que se la da a Pacheco y que quiere tirar y le erra la pelota. No, hubo una sola jugada. No, hubo una sola jugada. No, hubo una sola jugada. No, hubo una sola jugada.